En algún punto todos hemos escuchado de lo que parece ser este debate, entre comillas, porque la gran mayoría de nosotros entendemos que CSS y HTML no son lenguajes de programación. El primero, CSS, es un lenguaje cuyo propósito es definir las propiedades del estilo de la interfaz y el segundo, HTML, un lenguaje de marcado que enriquece el texto de una página web. Y antes de entrar a fondo en el tema, quiero recordemos que todos hemos sido principiantes, ya que normalmente cuando nos topamos con el HTML, es un lenguaje de programación, quizás venga de alguien que da sus primeros pasos en la industria. Y aunque está bien tratar de ser técnicamente correctos, esto no debe llevarnos a desmotivar el camino de otros. Así que sé paciente. Y si la persona que está haciendo esta afirmación está abierta o abierta a una explicación de por qué no, puedes recurrirlo a este video. Cuando hablamos de si una tecnología es un lenguaje de programación, la pregunta fundamental tendría que ser, ¿qué hace que una tecnología pueda ser clasificada como un lenguaje de programación? Considera que en la actualidad, las hojas de estilo de CSS pueden realizar cálculos aritméticos, colocar variables, definir ciclos a través de animaciones, e incluso hay algunas funciones como parte de la especificación. ¿Esto hace a CSS un lenguaje de programación? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? En ciencias computacionales decimos que para considerar a un lenguaje de programación como tal, debe de ser Turin completo. Cualquier tecnología puede considerarse Turin completa si puede computar todo lo que una máquina de Turin puede computar. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es una máquina de Turin? La máquina de Turin, llamada así por ser descrita en 1936 por el matemático inglés Alan Turin, es una máquina conceptual, no existe físicamente y ahora te vas a dar una idea de por qué no la podríamos construir. En teoría, una máquina de Turin está compuesta de una larga e infinita cinta, cinta en la que existe un cabezal que puede escribir y leer sobre la cinta. Si consideramos que sobre dicha cinta pudiéramos escribir unos y ceros, asumimos que cualquier cosa que se pueda computar puede ser computado por la máquina de Turin. El cabezal de la máquina es capaz además de moverse entre los distintos registros de la cinta infinita basado en los valores que lee de la cinta misma. Esto quiere decir que le podemos indicar a la máquina que si la posición 100 de la cinta tiene un 1, debe moverse a la posición 300, por citar un ejemplo. En palabras muy prácticas, podemos asumir de esta definición de la máquina de Turin que una tecnología es Turin completa si cumple los siguientes puntos. 1. Puede acceder a una infinidad de memoria, haciendo referencia a que la cinta de la máquina de Turin es infinita. 2. Puede tomar decisiones y moverse arbitrariamente en la memoria, recordando que el cabezal de la máquina de Turin puede moverse a través de la cinta basado en las lecturas que hace de las otras partes de la cinta misma. 3. Puede escribir en memoria arbitrariamente, considerando que el cabezal de la máquina de Turin puede leer y escribir en la cinta de la máquina. 4. No podrías elaborar un algoritmo que prediga si la ejecución del código finalizará o no y que aplique para todos los posibles programas. Si pudieras elaborar una secuencia de pasos que determine si algún programa terminará o no en algún punto y puedes aplicar esa misma serie de pasos para cualquier programa y predecir si va a terminar o no, bueno, la tecnología con la que estarías trabajando no es Turin completo. Regresando a la pregunta original, podemos ahora asumir que HTML no es Turin completo y por tanto no es un lenguaje de programación porque no puede tomar decisiones, no puede escribir en memoria y muchas fuentes hablan de que la única forma de que la ejecución de un documento no se detenga, es decir, que el programa no termine, es que el documento mismo sea infinito. A partir de lo cual podríamos elaborar un algoritmo como si el documento HTML es finito, es decir, en algún punto se acaba el documento, el programa se detendrá. Si no, si es infinito, no se detendrá nunca. Este algoritmo aplica para cualquier documento HTML y por tanto viola el último punto que mencionamos sobre Turin completo. A esto, si quieres saber más, se le llama el halting problem y también Turin lo describió. CSS, por otro lado, bueno, es complicado de explicar. Podríamos pasar algunas horas debatiendo sobre si CSS es Turin completo o no. De hecho, puedes ingresar al link que está apareciendo en pantalla de Start Overflow, donde efectivamente hay un debate al respecto de si CSS es Turin completo o no. Lo que a final de cuentas prueba que, en efecto, CSS está más cerca de ser un lenguaje de programación de lo que pudieras haber imaginado antes de saber esto. En términos prácticos, bueno, ni CSS ni HTML tienen como propósito ser usados como lenguajes de programación, pero en términos técnicos, una de estas tecnologías está más cerca de poder ser clasificado como uno.